Música Los saludé a todos, los vuelvo a saludar, compañeros, compañeras, compañeros, compañeres, muchas gracias por acompañarme en esta nueva actividad, la verdad que estoy muy contenta porque tenemos a dos profesionales, dos doctrinarios de excelencia, con quienes estábamos charlando previamente, que ya habrán visto, como son la doctora Nora Goren y el doctor Mario Bamba Corta, y les agradezco a todos la asistencia, porque nosotras venimos de un Zoom anterior, muchos, que terminó hace muy poquitito, de la sección del Rosario, excelente actividad también, y bueno, nos encontramos ahora para reflexionar, como lo venimos haciendo desde la mesa, ya ha habido algunas voces que hemos podido escuchar sobre lo que es el teletrabajo, ahora ya con la ley sancionada, me parece que es bueno hacer un análisis crítico y escuchar las diversas opiniones jurídicas, políticas, que hay al respecto, eso nos permite ir viendo, analizando, ampliando nuestro conocimiento, para llegar luego al momento en que esto se pueda plantear a una mejor convicción acerca de este nuevo fenómeno, en realidad este nuevo contrato, es un nuevo contrato, y en este caso además con el placer de poder hacerlo desde la perspectiva de género, y que se pueda ver, podamos desconstruir un poco que nos dice este nuevo contrato, esta nueva ley, este nuevo fenómeno, con relación a lo que es la cultura de género, su mirada y su perspectiva. Así que bueno, yo no voy a hablar mucho más, espero que todos podamos ir nutriéndonos en, bueno, nada, con estas distintas miradas acerca de estos nuevos fenómenos, o de estas nuevas normas, no sé, veamos qué es lo que dicen los doctores, les voy a leer rápidamente, son extensos, son muy extensos, pero bueno, los currículum, y les voy a presentar a quienes nos acompañan. La doctora Nora Goren, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, también de la UBA, licenciada en Sociología por la UBA, docente, investigadora de la UNPAS, de la UNAJ, de la UBA, dirige el Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz, dirige el Programa de Género y Políticas Públicas, y la maestría en Políticas Públicas y Feminismo, es docente titular regular en la materia Empleo, Territorio y Desarrollo Local, en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAS, es docente asociada regular en la Cátera de Cultura y Sociología de Trabajo, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es co-coordinadora del Grupo de Trabajo GT de CLACSO, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión, digita cursos de progrado a nivel nacional e internacional, y sus líneas de investigación se encuentran entre los temas de trabajo, o en los cruces, entre los temas de trabajo, políticas públicas y género. Muy bienvenida, doctora Nora Goro, es un placer tenerla con nosotros. Y luego el doctor Mario Luis Gamba Corta, que es abogado, es docente, es investigador, es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, es profesor de la carrera de posgrado con el título, perdón, es, tiene posgrado, con el título de especialista para la magistratura de la Universidad Nacional de San Martín, tiene el título de posgrado de especialización en globalización y estado social, Problemáticas Abiertas, Universidad de Castilla-La Mancha, profesor titular de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor titular de Derecho II, Derecho Colectivo al Trabajo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor adjunto regular de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social del CPC, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, profesor adjunto en la materia de Derecho Sindical y de las Relaciones Colectivas del Trabajo, de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinador académico de la Maestría en Negociaciones Colectivas del Trabajo de la Universidad del Museo Social Argentino, profesor en la maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo de Flaxo, docente en la Especialización en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director de Proyecto de Investigación UBASIT, director de Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica UNPAS, director de Proyecto de Investigación de UNSA, subdirector del Núcleo de Estudios de Políticas y Relaciones de Trabajo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, director de la Diplomatura en Relaciones Laborales Colectivas en el Sector Público, de Lomas, INAP y PECAP, y autor de varios libros, varias publicaciones y varios artículos. Así que, bienvenido, doctor Gamba Corta, un placer recibirlo, y en mi nombre por la Mesa Directiva Nacional. Bueno, y los dejo ya con ellos. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Quiero agradecerte mucho por la invitación. Es un gusto compartir con todos y todas ustedes esta actividad. Quiero, a través tuyo, agradecer a la Mesa Directiva Nacional de AFIP por la invitación, y agradecer también al Secretario General de la organización, y a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta actividad, inclusive ahí me he encontrado con alguna ex-alumna de algún ámbito. Así que, bueno, es un placer compartir con ustedes, y es un placer para mí compartir con Nora, con Nora Goren, este panel. Adelanto un poquito la idea, porque la especialista en serio, en género, es Nora, es Nora, que transmite conocimientos, y a mí también me viene enseñando muchísimo, y me viene ayudando a superar prejuicios, preconceptos, que todos venimos arrastrando a lo largo del tiempo. Así que, nos hemos dividido un poquito la actividad, más allá de que es muy importante ponerle el tinte de género que estamos dándole a esta actividad, porque requiere ser leída con perspectiva de género la ley sobre el régimen legal del contrato de teletrabajo. Y yo me voy a referir fundamentalmente, voy a tratar de hacer un paneo rápido, en los minutos con los que cuento de la nueva ley de teletrabajo, dar un panorama general, y bueno, luego Nora seguirá profundizando en género y en todo lo que ella quiera seguir profundizando. Así que, bueno, arrancando un poco, yo lo que quiero señalar primero, y poniendo foco en la temática específica de teletrabajo, es que lo que señalo siempre en grado, en posgrado, no hay lecturas asépticas. No hay lecturas asépticas. De hecho, yo vengo impulsando desde hace un tiempo algo que señalaba recién Fabiana, que es un enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, que no voy a desarrollar ahora, pero que el contenido y la visión que trataré de llevar adelante tiene que ver con eso. Con lo cual, quiero adelantar un par de cosas. Estamos ante una temática vinculada con las nuevas tecnologías, o nuevas aplicaciones de las tecnologías, como ustedes prefieran señalar esto, pero advierto algo. Porque lo veo a menudo, y creo que es algo muy complicado, si llevamos adelante una lectura desde las relaciones laborales, desde el mundo del trabajo. Si vamos a enfocar la temática del teletrabajo solo desde la tecnología, es una discusión que se nos va a complicar en cuanto a la defensa de derechos laborales. Primer tema. Brevemente, después habrá lugar para preguntas y quizás desarrollamos algo más. Voy a sintetizar. Segunda temática. Precisamente la idea de un enfoque crítico es complejizar las lecturas, de las situaciones. Y yo advierto una frase, y advierto sobre una frase que vengo escuchando en distintos ámbitos, y creo que tenemos que también reflexionar sobre esto. Cuando repetimos sin mayor consideración, la tecnología llegó para quedarse. Bueno, la tecnología puede haber llegado para quedarse. El tema es cómo se queda esa tecnología. Por eso advierto, si la discusión es solo tecnológica desde el punto de vista laboral, de los derechos laborales, va a ser una discusión perdida. Si nosotros complejizamos, enriquecemos la discusión, aportamos otros elementos de debate, me parece que la situación no será la misma y los resultados no van a ser lo mismo. Y además estamos teniendo la experiencia de la pandemia que también nos está corroborando que ciertas ilusiones que nos presentaban, cierta naturalización del discurso, ese mensaje, ese discurso, el falso sentido común, ese mainstream, no es tanto como se dice. Porque acá la temática no es la tecnología, acá la temática es el trabajo. Y en esto voy a permitirme citar la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, cuando dice, el gran tema es el trabajo. Y el gran tema, él mismo relaciona en esta nueva encíclica lo que ya señalaba en laudato si, es permitir la vida digna a través del trabajo. Digo, porque si no vamos a incurrir, y por eso lo del enfoque crítico, en una lectura de la que llamamos los abogados positivistas, tomamos las normas, las leemos, y lo que dice la norma no lo evaluamos sin mayores consideraciones. Y hablando de género, y hablando de institucionalidad, de eso siempre señalo, para que esto se visualice más claro, algo que suena fuerte. A ver, la institucionalidad, lo vigente, obviamente uno lo respeta y lo tiene en cuenta, pero por ser algo institucional no necesariamente es bueno. Que las mujeres no votaran era algo institucionalizado, reconocido, vigente, naturalizado, aceptado, promovido. Lo mismo que la esclavitud. Entonces digo, tenemos que reflexionar y pensar, y tener la capacidad de pensar la vida humana de una forma más integral. Más integral. En eso me parece que hay algunos aspectos que no podemos dejar. O sea, siempre cuando uno analiza algo dice, ¿desde qué marco teórico? Bueno, hay un marco teórico, porque el supuesto marco cientificista, supuestamente aséptico, nos lleva también en determinada dirección y a determinados resultados. Y eso es lo que ocurre mucho con las tecnologías, no solo con el caso del teletrabajo, sino también con el caso de la inteligencia artificial. Supuestamente el algoritmo puede resolver solo todo, pero empezamos a ver, como ya se ha verificado en muchas experiencias, que los algoritmos terminan produciendo resultados racistas, discriminatorios de diverso tipo, etcétera, etcétera. O sea que, ahí hay un primer tema en términos de marco teórico, por decirlo de alguna forma. Y ahora voy a tratar de repasar rápidamente, seguramente en forma incompleta, la ley de teletrabajo. La ley 27.555, sancionada por nuestro Congreso el 30 de julio de este año. Una ley que, creo que como todos los aspectos, aporta elementos positivos, pero también, personalmente, por lo menos, me deja ciertos interrogantes, ¿no? Y esto hasta lo hemos discutido en su momento con Fabiana, que ya no lo dice por modéstia, pero es una gran laboralista, la conozco hace muchísimos años, y hemos discutido algunas problemáticas del texto de la ley. Lo primero que tenemos que señalar, y vamos a tomar un aspecto, creo que es positivo, es entender que el teletrabajo es una modalidad. Cuando nosotros en Derecho del Trabajo hablamos de modalidades, hablamos de una suerte de excepción a la regla que la misma normativa admite, como tenemos el trabajo por temporada, el trabajo a plazo fijo, pero la regla es la indeterminación, y acá la regla sigue siendo la presencialidad y establece una modalidad específica, la define, nos señala las características, y algo muy importante que han rescatado los propios legisladores que han intervenido en esto es que se incorpora un nuevo artículo, el artículo 102 bis a la ley de contratos de trabajo, lo que implica que está inmerso en un contexto que tiene que ser protectorio, no porque lo digo yo, sino porque lo dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que el principio rector del derecho del trabajo es el principio protectorio, que implica que el trabajo en sus diversas formas tiene que ser protegido por las leyes, y cuando hablamos de trabajo estamos hablando de trabajadores y trabajadoras. A partir de ahí podemos discutir sobre algunas cuestiones de redacción o de técnica que pueden dar lugar a algunas confusiones y que yo me voy a permitir en esta breve intervención hacer algunas consideraciones sobre esto, ¿no? Porque tenemos ya el artículo 102 bis que se incorpora en la ley y ahí hay algunas confusiones de redacción que el teletrabajo será dado por una ley específica que parecería ser el resto del texto de la ley salvo que después en el futuro se quiera ampliar más de alguna otra forma. Y a partir de ahí empiezan las características de este teletrabajo, ¿no? Que es cuando se efectúa total o parcialmente en el domicilio de las personas y empieza a establecer determinados derechos y obligaciones. Hay algunos aspectos que me parecen muy interesantes como el derecho a la desconexión y los mecanismos pero también es necesario advertir que en el mundo del derecho del trabajo nosotros sabemos que muchas veces no alcanza con la normativa porque tenemos normativa pero tenemos también la existencia de lo que denominamos el fraude laboral previsto en nuestra propia legislación y que existe. me remito a un 40% de trabajo no registrado como verificación de los incumplimientos que existen en las relaciones laborales. Tenemos derechos y obligaciones no se pueden alterar las circunstancias especiales digo en la ley después voy a hacer una aclaración sobre la ley y sobre la entrada en vigencia de la ley y encontramos que la propia ley señala que los convenios deben prever acorde a la realidad de cada actividad una combinación de presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. Yo cuando me dicen deben los convenios digamos es una primera observación o preocupación que me dio esta redacción no porque esté en contra porque las especificidades de la temática del teletrabajo se van a establecer por la propia negociación colectiva pero acá el tema es que tenemos una normativa de base que puede incidir de determinada forma en la negociación colectiva y además advierto algo que hay que señalar que se tenga que resolver en la negociación colectiva lo que voy a decir es una verdad de perogruyo pero no es un tema menor hay que ver dos cosas si después se negocia y si se llega a acuerdo o no y qué tipo de acuerdo se llega que si se llega a un acuerdo tendríamos la intervención de la organización sindical pero hay muchas cuestiones que no se resuelve en la negociación colectiva como lo que hablamos un poquito antes de que comenzara la charla es decir el diálogo y el diálogo puede llegar a buen resultado o mal resultado entonces cuando se dice que debe siempre que en negociación colectiva siempre hay que tener en cuenta algo se puede hasta imponer negociar una temática lo que no se puede imponer es llegar a un acuerdo en esa temática entonces yo la lectura que hago en términos del el artículo tercero en su última parte es que cuando se dice que deben en la medida que sea posible le demos la dimensión a esto que tiene que tener porque acá y acá sí voy a adelantar algo la ley va a entrar en vigencia 90 días después de que se declare finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio con lo cual esta ley la tenemos pero no se está aplicando todavía se va a empezar a aplicar 90 días después del que termine el aislamiento lo que a mí me genera también una serie de dudas en cuanto a la temática porque hoy estamos hoy quizás necesitaríamos que esto ya entrara en vigencia o que algún tipo de norma entrara en vigencia o que empezáramos o potenciáramos algún tipo de acuerdos porque todos estamos viendo que el desarrollo de las tareas que se llevan adelante por teletrabajo donde se llevan adelante si bien están reguladas por la normativa de emergencia hay un ámbito de acuerdo entre las partes que todos sabemos que en el terreno laboral los acuerdos entre las partes tienen una prevalencia de la voluntad de la parte empleadora con lo cual los condicionamientos y hasta los abusos pueden seguir y además hay otra cuestión si tenemos porque esto es un debate ya más de carácter filosófico que tendríamos que analizar si tenemos que una emergencia y tenemos la normativa de teletrabajo estamos proyectando para después la aplicación del teletrabajo o sea ir hacia un camino de consolidación del teletrabajo una vez que se haya mitigado o finalizado la pandemia porque también hay cuestiones que hay que visualizar el teletrabajo en algunos ámbitos está naturalizado o se aplica bastante pero en otros ámbitos no ocurría y el hecho de cómo llevamos adelante las relaciones laborales y el contrato de trabajo es una construcción política y social no es determinante ni debe ser determinante que porque tenemos esta tecnología se tiene que aplicar porque atrás de esto hay muchas cuestiones una directamente con la organización de los sindicatos y creo que la ley que tendremos que ver las interpretaciones cuando los jueces y juezas la terminen interpretando en los conflictos que se presente deja abiertas algunas cuestiones que pueden dar lugar a ciertos conflictos individuales y eventualmente colectivos por ejemplo la jornada debe ser pactada de acuerdo a los límites legales y convencionales o sea ya nos está diciendo que hay que tener en cuenta lo que dice la normativa laboral lo que dicen los convenios aplicables a cada ámbito ahí ya advierto siempre y cuando los convenios sean aplicables o no se produzcan otras situaciones que traten de desplazar a trabajadores que teletrabajan les decía el derecho a la desconexión me parece que es uno de los puntos más fuertes de la ley porque ahí tiene que haber una supervisión de las plataformas y en determinado momento un control sindical y en determinado momento se tienen que establecer mecanismos para desconectar esto sobre las tareas de cuidado que creo que es un tema que da para analizar mucho más en cuanto a la problemática de género se lo voy a dejar a Nora que seguramente desarrollará ese y otros aspectos ¿no? Ahora la voluntariedad y el traslado de lo presencial o sea referido con el traslado de lo presencial a teletrabajo debe ser acordado y establecido por escrito ¿no? Y si bien tenemos mecanismos de supervisión y desarrollo siempre queda la posibilidad de algún tipo de abusos sobre todo porque nosotros cuando vemos la parte de fiscalización ¿no? La ley se refiere y remite al título 3 del capítulo 1 de la ley 25.877 que fue la última gran reforma laboral en el año 2004 y todos sabemos las problemáticas de inspección o en torno a la inspección problemáticas en términos operativos y particularmente me preocupan en términos de teletrabajo las problemáticas en materia de competencia yo sé que es muy complejo esto pero hay un proceso difícil de articulación de acciones inspectivas entre nación y provincias provincias de asignación o ciudad autónoma de buenos aires con su particular estatus jurídico se habla de la reversibilidad ¿no? o sea que uno puede ir y volver del teletrabajo pero sin embargo en el artículo 8 al final del artículo 8 hay una situación especial ¿no? y es si se pacta al principio del contrato ¿no? porque ahí estamos viendo a alguien que no estalla en el funcionamiento habitual sino que empieza a trabajar de esta forma y todos sabemos que en general la incorporación de nuevos trabajadores histórica y sistemáticamente en términos generales no absolutos pero en términos generales me atrevo a decir que ha sido una gran herramienta para flexibilizar la relación laboral en un sentido desprotectorio otra temática es la capacitación ¿no? que ahí sí no hablamos de debe dice podrá hacerla con el actor sindical yo creo que en esto tienen que estar muy atentos los sindicatos a la temática de la capacitación porque dice podrá hacerla con el sindicato podrá hacerla en articulación con el ministerio de trabajo pero yo creo que es fundamental porque piensen esto estamos hablando de capacitación y estamos hablando y tengan en cuenta siempre que podemos llegar a la instancia de negociación colectiva o no y podemos llegar a la instancia y no llegar a un acuerdo o dilatarse las negociaciones entonces como yo lo traes advertía en un trabajo me parece bien establecer un piso de referencia pero siempre cuando uno establece un piso de referencia en la complejidad del teletrabajo que vieron que al principio la discusión era lo hacemos por ley lo hacemos por negociación lo hacemos por una combinación de ambas lo que no puede ocurrir es que el marco normativo de referencia termine teniendo alguna incidencia negativa en lo que se negocia o en lo que no se llega a negociar o no se llega a acordar mejor dicho con lo cual creo que hay una serie de aspectos que tener en cuenta y ya voy finalizando creo que estoy en tiempo Fabiana me dirá pero me va a quedar un minutito más y creo que acá hay un elemento fundamental y lo reitero y lo digo para el teletrabajo y lo digo para toda la incorporación de las tecnologías inclusive uno de los proyectos de investigación que recién señalaba Fabiana y que estoy llevando adelante es precisamente las nuevas tecnologías a la luz de las relaciones laborales no son un elemento autónomo desvinculado de la realidad y que deben ser tratadas en ese sentido nosotros tenemos que estar permanentemente tratando de impregnarlas de los principios y objetivos que tiene el derecho del trabajo y en esto el actor sindical es fundamental porque acá de lo que estamos hablando es de la fragmentación de los colectivos laborales yo siempre digo en términos de relaciones laborales el que piensa que las relaciones laborales solo están ancladas en temas de costos no va a entender la problemática de fondo de las relaciones laborales las relaciones laborales son un problema de poder y para algunos actores los costos que declaman todo el tiempo no son fundamentales la otra vez alguien me decía ¿los diarios dan mucha ganancia? no los diarios no dan ganancia pero son una herramienta estratégica en términos generales o dan poca ganancia o dan pérdida o cada vez dan menos ganancia pero son una herramienta estratégica el teletrabajo también es una herramienta estratégica si ustedes vieran las cosas que se están haciendo a través del teletrabajo en otros países de Latinoamérica se está llevando a un nivel de precarización o de plus precarización de las relaciones laborales atroces entonces yo creo que lo que no podemos es y voy a cerrar también con una frase de Fratelli Tutti lo que dice hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción encierro y soledad nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad salté un parrafico y digo presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad creo que el gran desafío precisamente es evitar que esto no sea una tecnología que llegó para quedarse a secas sino que la tecnología nos brinde lo mejor para mejorar nuestra calidad de vida y tener una vida digna tanto hombres como mujeres mujeres como hombres nada más y después quedaré a disposición para las preguntas muchísimas gracias bueno tomo la palabra entonces bueno antes que nada quiero agradecer muy especialmente a Fabiana por la invitación y a la presencia de todos todas ustedes que es sumamente importante que recrea todo un trayecto de vínculo de muchos años que vengo teniendo con el sindicato quizás más vinculado históricamente a las áreas de género y un lujo compartir esta conversación con Mario Gambacorta un queridísimo amigo de complicidades de trayectos y de poder reflexionar de manera conjunta temas que nos apasionan como son estos como cuando me presentó Fabiana se habrán dado cuenta no soy abogada soy socióloga vengo trabajando hace muchos años temas vinculados al trabajo a las relaciones laborales desde la perspectiva de género lo que me parece importante compartir y que quiero compartir con ustedes es dar cuenta de en el presente que es en donde estamos viviendo hoy en donde se sanciona esta ley del entramado social del entramado social para poder pensar como una normativa se instala en el entramado social le estoy dando vuelta la ecuación porque viene a regular algo existente y me voy a centrar más específicamente en una de las desigualdades que es la desigualdad sexogenérica es claro para todos todas todes que en este momento estamos interactuando a través de estos cuadraditos que el virus del COVID-19 y la crisis a la cual nos enfrentó y enfrenta comenzó siendo una crisis de tipo sanitaria pero hoy es claro que social política y económica y ha atravesado todos los órdenes de la vida no hay espacio que no haya sido trastocado siendo este un fenómeno de alcance mundial de tipo planetario pocas veces visto esto produjo grandes cambios a nivel económico que se tradujeron en el plano laboral en algunos casos en cambio en los cambios en las modalidades de trabajo suspensiones de contratos laborales pérdidas de ingreso pérdida de posibilidad de generación de ingreso que tiene y va a tener fuertes impactos más allá de la gran batería de medidas que el estado nacional y provincial han desplegado y es claro que aún no sabemos qué es lo que nos va a dejar a nivel global esto trajo consigo hambre y desnutrición pero no me voy a detener en este tema pero sí quería dejarlo colocado a su vez esta crisis se instala en el marco de un fuerte contexto de desigualdades previas que en el caso argentino se acrecienta si miramos el periodo político previo entre estas desigualdades encontramos las de género con su atravesamiento socioeconómico que son clivajes importantes de desigualdades a ellas se agregan otras muchas desigualdades vinculadas a la etnia o a la migración el distanciamiento social trajo consigo además de cambios en los trabajos remunerados y la economía en general cambios en otras dimensiones de la vida que generalmente discurrían fuera del ámbito doméstico como son las actividades formativas recreativas que pasaron a concretarse en el ámbito doméstico y si antes eran las mujeres que hacíamos malabarismos para articular mundo público y privado trabajo remunerado y no remunerado en estos momentos esto se acrecienta donde casi todo sucede en el adentro y hay unas demandas y hay más demandas de cuidado cuya respuesta principal es brindada por las mujeres un tema a reflexionar es qué es lo que está pasando con las mujeres que antes estaban exigidas en estas tareas y ahora lo están aún más tanto para aquellas que realizan los trabajos considerados esenciales como aquellas que están realizando sus trabajos remunerados en sus hogares todo esto en un marco donde los estudios nos muestran que aún en pandemia todo sucede en el adentro y si bien los varones participan en más actividades las brechas se mantienen a su vez ¿por qué pensar que esta desigualdad en la distribución de roles y tareas iba a modificarse cuando los datos nos muestran que el uso del tiempo masculino en el hogar es el recurso más igualmente distribuido en toda Latinoamérica mientras entre las mujeres de distintos sectores económicos distintas regiones niveles educativos hay disparidad en la cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico entre los varones hay una fuerte homogeneidad tanto si están ocupados desocupados son formales informales mantienen el tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidados en este marco de la pandemia muchas de las actividades pasaron a ser teletrabajables un estudio reciente del CIPEC señala que aproximadamente 11 millones de trabajadores y trabajadoras cubiertos por la encuesta permanente de hogares de ellos alrededor de 3 millones se dedican a tareas que podrían ser realizadas desde el hogar a su vez entre 8 millones de trabajadores o trabajadoras no pueden trasladar sus tareas diarias al mundo digital estos porcentajes agregados esconden grandes diferencias si discriminamos por carácter jerarquía tecnología y calificación de las ocupaciones en el último caso por ejemplo en las ocupaciones de calificación profesional el potencial de teletrabajo supera cómodamente el 50% mientras que en el agregado de ocupaciones no calificadas no llega al 10% también hay diferencias en términos de género el potencial para teletrabajo se encuentra entre el 32 y 34% en el caso de los varones y desciende al 24 o 25% en el caso de las mujeres detrás de estas cifras se esconden los sesgos que son conocidos perdón por ejemplo el 70% de los roles directivos que tienen potencial de teletrabajo es relativamente alto es llevado a cabo por varones para otros tipos de trabajo como los asociados a servicios en general y servicios sociales en particular la participación de las mujeres es mayor pero es mucho más difícil que puedan ejecutarse a distancia ahora bien en tiempos de COVID se desencadenó la digitalización con dimensiones difíciles de haber imaginado anteriormente entre las que se encuentran las clases virtuales el home office el teletrabajo pero que en conjunto y en el contexto de la pandemia prefiero llamar propagación de las oficinas domésticas que emergen como nuevas formas de trabajar respecto de las oficinas domésticas que hoy estamos atravesando se presenta como virtud la característica de permitir a las mujeres conciliar los trabajos de cuidados con el remunerado considerarlo conciliación no hace más que quitarle toda entidad y peso y envergadura a cada uno de ellos son dos trabajos sea quien sea quien los realices a lo antes señalado hay que sumar la sobrecarga de tareas domésticas en el caso de los hogares con niños niñas y adolescentes por el cierre de las escuelas y la virtualización de actividades educativas sumada a los nuevos requerimientos en términos de cuidados de adultos mayores o sectores de población en riesgo mayor sostenimiento emocional de familiares y vínculos cercanos y tareas de limpieza relacionadas con las precauciones que se deben tomar frente al COVID-19 asimismo se añade en algunos casos la participación en redes comunitarias ya sea en asistencia de otros u otras o bien en la búsqueda de recursos para el sostenimiento del hogar que se incrementa en los sectores populares lo que sucede es que de algún modo se sigue pensando en lo doméstico de un modo sentimental y así se lo sigue desvalorizando desvalorizando y si antes era necesario valorarlo lo es más ahora cuando la cotidianeidad ha cambiado tanto que lo reproductivo se encuentra con una realidad que exige una tarea doméstica de algún modo duplicada mientras se realizan las tareas propias del trabajo asalariado sumar dos trabajos fue la forma en que se encontró para dar respuesta inmediata a esta situación pero ojo no es conciliar y a no perder de vista que es el trabajo fuera de la casa el que aporta a la conformación de subjetividades y otras prácticas donde están presentes les compañeres las reuniones múltiples aprendizajes de relacionamiento que desaparecen cuando se se está encerrado o se sale poco tema tan caro para el feminismo sus luchas y sus disputas y tan central para pensar la aplicación de la ley sancionada este trabajo no pago ha logrado disminuir de alguna manera algunos de los impactos negativos de la crisis y ha repercutido sobre el conjunto de la población aunque con mayor intensidad en las mujeres el problema aquí es que como no es monetarizado es voluntario creemos que es inagotable pero lo real es que son dos recursos fundamentales tiempo y energía son limitados y hacer dos trabajos en el marco del confinamiento fue muy difícil en el mismo espacio tanto en este momento particular como pensando en la proyección a futuro y pensando en la normativa y aquí me voy a detener muy brevemente en dos puntos de la ley a la cual Mario hizo referencia esta normativa vinculada al teletrabajo señala dos aspectos que en la letra son muy interesantes pero que me parecen importantes aleatarlos en términos de tener presente de cómo abordarlos para que se traduzcan en traccionadores a la equidad y no como traccionadores a la desigualdad uno es la reversibilidad unilateral de la modalidad establecida a favor del trabajador o trabajadora y otro es la compatibilización de la jornada laboral con las responsabilidades familiares en relación a este último la norma señala que los trabajadores y las trabajadoras bajo esta modalidad que acrediten tener a su cargo niños personas con discapacidad o adultos mayores con quienes convivan tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y a interrumpir la jornada celebro este artículo no obstante me parece que va a implicar múltiples discusiones no tengo una propuesta de resolución sí de comprensión y de análisis esto va a implicar como recién señaló Mario y como está plasmado en la ley un lugar importante en la negociación colectiva no me voy a detener de qué lugar va a tener la negociación colectiva pero me parece central cómo se puede llegar a pensar para que no reproduzca y reifique el lugar de las mujeres porque en relación a las reflexiones que coloqué en un primer momento y la dificultad y complejidad de este momento para conciliar dos trabajos en el marco del COVID ¿qué implicaría conciliar y compatibilizar dos trabajos si teletrabajamos? ¿cómo se va a pensar en aplicar estas normativas en unidades domésticas con más de uno o de un menor a cargo? ¿cómo se va a acomodar los horarios escolares? ¿cómo se van a acomodar los horarios de cuidado de adultos mayores? me parece que es un momento ideal como para pensar en la normativa pero en articulación con otras dimensiones de lo social que de hecho se está instalando el pensar en reducción de horarios laborales ¿por qué pensar en el trabajo en trabajar todos los días de manera remunerada? ¿cómo pensar los horarios escolares? ¿cómo pensar los horarios laborales en conjunto y no específicamente para el colectivo que va a tener que compatibilizar? ¿va a haber alguna unión entre estos dos horarios? ¿cómo se van a manejar? ¿van a quedar excluidas las personas que quieran compatibilizar trabajo remunerado con no remunerado en términos de horarios principales de las unidades de la dinámica laboral? ¿cómo se va a llevar adelante? La verdad es que celebro en la letra escrita es muy complejo ver cómo se va a aplicar y creo que hay un gran debate por delante para poder pensarlo e implementarlo ahí un sistema de cuidados adecuados pasa a ser central y para ir cerrando me parece que una de las claves es pensarlo en términos de corresponsabilidad y redistribución de tareas si no le sumamos este componente creo que vamos a reificar el lugar de las mujeres en los domésticos que quizás muchos muchas muchas que están acá presentes podrían decir cuál es el problema podríamos decir que si hoy existen ministerios nacionales y provinciales de mujer y de género es porque lo que se aboga es por modificar las relaciones de poder y autoridad y eso implica construir corresponsabilidad y construir corresponsabilidad es central y la normativa fue un lugar importante y ya que la tenemos me parece que tenemos que pensarla en esa clave y no simplemente de manera individual como conciliamos cuando cierro diciendo conciliar no es un objetivo conciliar es un problema lo que tenemos que conseguir es corresponsabilidad y tener muy claro que el espacio doméstico es un espacio muy complejo para conciliar dos trabajos diferentes cuando hay menores en el hogar y voy dejando por ahí para abrir espacio de intercambio muchas gracias bueno si por supuesto les agradezco muchísimo a los dos tuvieron sus exposiciones excelentes súper claras si alguien quiere hacer a vos viva alguna pregunta o si prefiere mandarla por chat yo la recibo yo tengo un interrogante voy a empezar yo porque tengo un interrogante y que tiene que ver primero con el trabajo por objetivos que es una de las posibilidades que plantea la ley esto para Mario segundo el tema de qué difícil ¿no? a veces o a veces cómo enmascaran me parece a mí es una reflexión algunas normas lo colectivo cuando en realidad la jornada de trabajo se habilita desde lo individual desde el contrato individual del trabajo y la desafectación del teletrabajo también en el contrato individual vamos a hacer un esfuerzo de los sindicatos lo vamos a negociar eso no me cabe duda pero la ley lo prevé desde lo individual no sé vos qué opinás Mario o Nora pero justamente la parte algo de esto vos lo habías dicho más débil ¿no? más flexible decimos nosotros en materia de fuente entonces ¿qué hacemos? ¿va a tener que ser materia negocial? yo creo que sí Nora o si no arranco un poquito en alguna consideración y a ver cuando hablamos de trabajo por objetivos yo siempre cuando se daban esas negociaciones más allá de lo que se puede pensar esto es como la productividad ¿no? cuando dicen vamos a negociar productividad vamos a negociar objetivos yo será porque soy muy ignorante pero siempre por las dudas preguntaba ¿qué entendés vos por objetivos? me preguntaba ¿qué entendés vos por productividad? lo traslado acá ¿cuál es el objetivo? ¿cómo se instrumenta? miren ahora me acordaba de algo que había tenía ahí borroneado ya se está proyectando y es una argentina que vive en Estados Unidos que está proyectando una aplicación para el teletrabajo y otras cuestiones ¿no? hasta donde conozco es para el teletrabajo no estoy tengo la información general no la vi en detalle ¿cómo se va a pensar eso? ¿de qué forma se va a pensar eso? porque acá sí que como recién señalaba Fabiana tenemos que pensar y avanzar con mucho cuidado porque todo tiende a restringir derechos laborales en una práctica de interpretar y de entender porque acá hay una discusión de fondo que el problema del mundo porque cuando dicen que el problema es lo laboral que hace falta una reforma laboral que el problema es la legislación laboral lo que está diciendo es que el problema somos los trabajadores y las trabajadoras y acá hay un problema de de búsqueda no solo de maximizar la ganancia que obviamente está que es intrínseca del sistema capitalista y el derecho del trabajo viene a frenar eso entonces lo primero es que creo que pongámonos en claro qué es por objetivo busquemos una definición común porque si no nos vamos a poner a negociar uno sobre una cosa y otro sobre otra y me parece que esto implica tener que empezar a pensar que yo sé que muchas organizaciones esto ya lo están haciendo estrategias para ver cómo uno encala esa cuestión ahora yo no sé si te entendí bien la otra pregunta sobre la jornada y lo hago muy breve para pasarle la palabra a Nora a ver la ley de contrato de trabajo nos da un piso mínimo ¿no? vinculado con con jornada y con otras instituciones del derecho del trabajo ahora acá yo creo que tenemos que empezar a pensar es en el principio de progresividad que no lo inventé yo sino que está en la constitución nacional ¿no? o sea que lo sintetizo es un poco más extenso en crecimiento económico con justicia social el desarrollo del inciso del inciso 19 del artículo 75 que es donde está el principio de progresividad y creo que ahí la estrategia yo creo que habrá cosas que negociar habrá cosas que legislar el rol del Estado no es indiferente en esto y cuando hablo del Estado hablo del Ejecutivo el Legislativo y el Judicial porque como yo siempre digo a los estudiantes es yo al señor Estado nunca me lo crucé caminando por la vereda lo que hay es gobiernos de turno que toman determinadas decisiones y el Estado puede ser yo no comparto ese criterio que el Estado siempre es un enemigo o siempre es un amigo puede ser cualquiera de las dos cosas depende cómo se lo lleva adelante y qué intereses prioriza si interesa los intereses populares hay que rescatar esta palabra ¿no? popular pueblo hay que hablar un poco menos de la gente y más del pueblo hay que volver a hablar de eso y entender los intereses populares o entendemos y subordinamos un montón de cuestiones a intereses sectoriales y de minorías porque creo que acá la discusión es filosófica y la discusión es en algunos ámbitos ya se está planteando la reducción de la jornada de trabajo obviamente que sería ideal avanzar en esto a través de la negociación colectiva como lo han hecho en otras latitudes ahora creo que también el Estado o el gobierno ¿no? es una deformación que tenemos los abogados ¿no? hablamos siempre del Estado y tenemos que empezar a hablar más de los gobiernos ¿no? es por una como nos forman en la facultad ¿no? gobierno, población y territorio empezar a ver eso y creo que también las organizaciones sindicales tienen que empezar a generar políticas de mayor incidencia en las políticas del gobierno que no digo que no lo hagan pero además de la gestión gremial hay que fortalecer esto porque el campo de batalla para resolver esto es el Estado ahí sí es el Estado es una ley que nos va a generar soluciones o problemas y es el impulso o no impulso a la negociación colectiva porque yo no estoy escuchando que se vaya a sancionar una ley de reducción de la jornada sin embargo estoy muy preocupado no sé si es cierto o no porque escucho cada vez más rumores de una ley de quiebras muy parecida a la de los años 90 entonces me parece que por ahí va perdoname Fabiana si no puedo dar pero creo que son construcciones para situaciones y creo que también no todas las actividades ni todos los sindicatos pueden negociar de la misma forma tampoco igual lo saben muy bien y los compañeros y compañeras que están acá lo saben muy bien entonces me voy a quedar ahí si surge alguna otra cosa tratar de ser más claro para pasarle la palabra a Nora ya me extendí demasiado no creo que colocaste la centralidad del Estado a lo cual comparto el 100% y voy a responder a tu pregunta Fabiana en relación a una de las preguntas que hicieron en el chat en relación con responsabilidad con quién la el punto que señala que los horarios van a ser compatibles con las tareas de cuidado con horarios con otras actividades la pregunta es ¿quién va a compatibilizar? ¿varones o mujeres compatibilizan? nota al pie históricamente las que compatibilizan son las mujeres y hay estudios hechos por quien está hablando en donde da cuenta también que en algunas normativas presentes en la ley de contrato de trabajo y por los usos y costumbres como me dijo Mario y me enseñó que dijera usos y costumbres por la sociedad patriarcal en la cual vivimos se plasma a través de la normativa brechas salariales eso lo dejamos por ahí pero si las que conciliamos por lo general somos las mujeres y eso es muy difícil de modificar y ahí necesitamos intervención estatal para que se modifique y tiene que dejar de ser voluntario ahí las medidas de acción positiva son centrales el voluntarismo no existe y está más que demostrado por diversos estudios de distinta índole entonces ahí si vemos lo que preguntaba Fabiana de el componente individual y no de la negociación colectiva y de la decisión de conjunto vemos a su vez agravado el tema porque si estamos pensando que para que no haya conciliación y que no sean las mujeres las que tengan que conciliar y vayan a tomar porque les va a servir ese trabajo obvio si tenés que conciliar y estás en tu casa y sí es más práctico pero esa es la sociedad a la cual apuntamos de hecho no es la sociedad por lo menos en donde yo me sitúo ni el feminismo ni los estudios de género se sitúan se sitúan en una proyección de una sociedad con mayor equidad y la equidad no puede existir si no hay una redistribución y un reconocimiento diferente entonces vamos a seguir reificando a las mujeres en los espacios domésticos la salida tiene que ser colectiva y tiene que estar aunada con acciones que traccionen a quienes lleven a las actividades sean feminidades y masculinidades tiene que haber cupos tiene que haber medidas muy muy concretas para no reificar que para mí es uno de los grandes problemas en distintos órdenes que se vienen dando porque si el avance uno puede ser si el avance es ese puede ser un avance en algún sentido pero voy a cerrar pensando reponiendo una definición muy clásica de que es el género son relaciones de poder y desigualdad si yo lo que tengo que intervenir son relaciones de poder y desigualdad mejoro uno y mejoro el otro pero sigo corriendo en la misma dirección lo único que doy cuenta son de corrimientos genéricos y creo que estamos en momentos históricos por eso repuse lo del COVID las relaciones que se dan que se están dando porque me parece que son momentos históricos donde no tengo mucha impresión que vaya a cambiar y que haya voluntad de modificaciones profundas pero hay algo que va a quedar un entramado con modificaciones muy profundas porque hay una crisis planetaria entonces me parece que estamos atravesando un momento histórico que como siempre cuando uno atraviesa un momento histórico es muy difícil para accionar porque son esos momentos que uno estudia en donde me gusta pensar imaginación al poder son momentos en los cuales es importante intentar ser creativos y creativas y que no y que esto a su vez aprovechar desde el campo de posibilidad de poder que se puede tener para que estas cosas no sucedan al menos yo me conformo inicialmente con que se piensen y que no sea dos o tres personas que le estén pensando porque no es que hoy hablamos de género y mañana hablamos de la ley en todo caso es como en las propias acciones y negociaciones incorporamos este componente como una desigualdad presente en última instancia ese es el objetivo central para pensar estas cuestiones entonces es muy claro que el Estado tiene que estar presente y que lo individual es una debilidad y la potencia de lo sindical es importantísima para dar respuesta a este recorte como a todos los demás y dejo por ahí gracias Nora y María Fernanda compañera Fernanda Ceballos ah sí gracias no yo lo que quería decir es que hay veces cuando se habla de teletrabajo se lo plantea como si el teletrabajo fuese un problema y yo creo que digamos en este contexto que estamos hablando y del que somos conscientes el teletrabajo no es el problema el teletrabajo es una una modalidad de trabajo que la ley dice que va a ser aplicable en aquellas en aquellos trabajos en los que se pueda hacer teletrabajo pero el problema pienso yo no es el teletrabajo el problema es el neoliberalismo que que nos pone desigualdades todo el tiempo entonces cualquier cosa que que pueda ser una herramienta para que el trabajador tenga más derechos el neoliberalismo siempre le va a encontrar la vuelta para que eso sea esté a favor de las empresas del mercado y no del trabajador entonces yo creo que yo al menos mi mirada es esa el teletrabajo a mí no me viene a quitar derechos en tanto y en cuanto haya una legislación que bueno que respete los horarios que me permita la desconexión y demás pero creo que básicamente el problema es el neoliberalismo eso nada más te dirá sí una breve referencia es muy interesante la observación yo hace muchos años antes de que se implementara esto nosotros llevamos adelante un proyecto para el desarrollo de contenidos negociales allá por el año 2009 más o menos y una de las temáticas era el teletrabajo yo ahora que te escuchaba María Fernanda recordaba esto de el teletrabajo no es bueno o malo en sí mismo pero como vos bien señalás es una herramienta importante cuando uno quiere generar determinadas estrategias y de una lógica flexibilizadora que es la lógica del sistema neoliberal flexibilizadora en un sentido desprotectorio es una herramienta muy importante y muy valiosa esto pasa algo parecido con las pasantías y con otras cuestiones cuando uno dice la pasantía no es bueno o mal en sí mismo lo que pasa es que sistemáticamente ante determinadas cuestiones se suelen utilizar para cometer fraude y además hay otra cuestión que yo quiero introducir si me permite Fabián en un minuto porque lo quería lo quería señalar ¿no? porque también acá hay que tener en cuenta algo y creo que nosotros en esto en línea con lo que se señalaba recién y todo lo que venimos charlando hay que tenerlo muy en cuenta el teletrabajo es importante es un tema que hay que tener en cuenta que hay que poner en debate que hay que analizar y ver cómo lo instrumentamos ahora también hay algo el debate de las relaciones laborales no puede circunscribirse al teletrabajo porque sistemáticamente aparecen cuestiones como esta como otras que nos introducen y siempre estamos discutiendo sobre cuestiones primero el teletrabajo ya quedó en claro creo que es un aspecto positivo es una modalidad no es la regla no es la regla para trabajar ahora después también hay que ver cómo se instrumenta esto porque vos bien señalabas siempre que la actividad se pueda pero hasta que pongamos en claro en dónde se puede y no se puede el que tiene la iniciativa y la ventaja comparativa es el empleador para imponer condiciones ese es un problema ese es un problema por eso a veces y esto es una opinión estrictamente personal y por eso hacía la advertencia sobre los marcos normativos y quizás esto si ya teníamos una normativa de emergencia y esto va a entrar en vigencia después de la pandemia hubiéramos dejado quizás que se resolviera directamente por la negociación colectiva donde el margen de maniobra de las organizaciones sindicales es mucho más grande para avanzar o no avanzar de acuerdo a la estrategia que la propia organización se dicte que cada una sabrá lo que es más conveniente entonces me parece que hay cuestiones que a veces nos van empedrando un camino que después nos dificulta porque cuando me dicen deben yo sé que este debe muchos lo van a tomar para decir hay que negociar y acá se puede y si se puede acá tenemos que tener teletrabajo y si la organización sindical no lo quiere negociar también es una cuestión de construcción social de correlación de fuerzas y de establecimiento del escenario que uno puede articular y ahí el rol del Estado es fundamental por eso a mí me resulta muy difícil de comprender esta lógica de salimos de la pandemia y entra en vigencia el teletrabajo cuando salimos de la pandemia y mientras tanto nos manejamos con la normativa de emergencia yo sigo dando vueltas le digo esto lo vengo reflexionando desde que leí por primera vez la ley a los dos días que salió y me cuesta entender la lógica todavía será un problema mío pueden ser mis limitaciones de comprensión no le echo la culpa a nadie pero pero esto es un tema para reflexionar y tampoco esto porque acá hay cuestiones mucho más importantes el modelo sindical argentino su proyección en la negociación colectiva y no quedarnos con la discusión de hoy el teletrabajo y antes el toyotismo cuando a veces todavía tenemos bueyes tirando de arados en nuestro país esto es la tecnología también fue una discusión que se nos instauró y el impacto de la tecnología no es el mismo en Alemania que en Argentina Alemania ya llevó adelante todo un proyecto estratégico de revolución 4.0 en donde pudo preservar un montón de puestos de trabajo y nosotros estamos viendo que salvo en rosas excepciones la aplicación de la tecnología doy un ejemplo la inteligencia artificial como señalo siempre para que haya chicos o chicas pedaleando 60 kilómetros por día y destruyéndose la salud y ganando para sobrevivir entonces con suerte entonces digo hay que ver el impacto y acá entra algo que yo siempre digo con qué categorías leemos yo estoy participando de algunos ámbitos de debate y siempre advierto esto leamos con nuestra propia realidad porque estamos acostumbrados a leer con categorías eurocéntricas por eso este enfoque crítico tutelar que uno plantea de decir desde dónde leemos la realidad nuestra realidad es lo mismo yo solo digo a veces irónicamente ojalá nuestro problema fuera el impacto de la tecnología y la destrucción de puestos de trabajo por el impacto tecnológico no nos olvidemos que en los últimos años perdimos 200.000 puestos de trabajo vinculados prioritariamente al sector industrial lo que hubo es un proceso de desindustrialización y si estamos en un proceso de desindustrialización dónde entra la tecnología y la tecnología que nos traen es para generarnos una discusión de cómo no nos caemos del mundo o cómo hacemos para no trabajar 18 horas por día o que no nos llamen a las 11 de la noche para pedirnos algo creo que llegó el momento que nosotros empecemos a poner como se dice en otros términos o en otros escenarios empecemos a poner la pelota en la otra cancha discutamos la reducción de la jornada de trabajo discutamos la participación en las ganancias discutamos la integración efectiva de los trabajadores para la toma de decisiones estratégicas me parece que el teletrabajo no es el centro estoy convencido que no es el centro que le estoy restando importancia no pero no es el centro del problema porque si no nos olvidamos de otras o corremos el riesgo no digo que nos olvidemos corremos el riesgo de olvidarnos de otras cuestiones y esto quería señalarlo por lo menos para la reflexión y el debate porque uno cuando vienen estas actividades viene a proponer algunas cuestiones pero también viene a enriquecerse con las opiniones de los demás como ustedes están formulando gracias ¿algún otro compañera compañero compañeres que quiera hacer alguna pregunta? ¿no? bueno yo quería retomar una parte de la exposición de Mario donde hablaba de la capacitación y que necesariamente cualquier proyecto de capacitación de los trabajadores las trabajadoras de los trabajadores nosotros somos trabajadores del Estado que la capacitación debería ser pensada en conjunto con la organización sindical y hay trabas no hay demasiada empatía con ese proyecto porque me parece que hay un preconcepto que frena que cualquier cosa que tenga que ver con la decisión conjunta de qué tipo de capacitación qué contenido qué duración qué puntos o qué ofrecería el resultado de esa capacitación se lo ve como cogestión y entonces aparece en el trasfondo la palabra cogestión y huye todo tipo todo proyecto de negociación desaparece eso Nora un breve comentario este es un problema estructural de la de la de la capacitación porque hay varios temas primero cómo se hace segundo esto de entender podrá y no deberá o sea debemos incorporar el teletrabajo en teoría en la negociación pero podemos considerar a los sindicatos para defender la capacitación y esto no es mala voluntad con la ley y yo sé que es producto de una negociación y en una negociación hay de todo hay cosas que a uno le gustan y cosas que no le gustan y son muy respetuosos de eso ahora bien el problema de la capacitación es sobre qué se capacita también y por eso es fundamental el sindicato porque si nosotros vamos de nuevo y tomo y agradezco mucho la pregunta de Elisa si vamos solamente a la discusión y a la capacitación sobre lo tecnológico otra vez perdemos la batalla porque acá hay que discutir bueno a ver cómo me capacito mejor para operar tal o cual sistema o lo que fuere pero también hay que darle derechos a ese trabajador o esa trabajadora y hay que contribuir a calificarlo capacitarlo no solo en cuestiones técnicas también hay que formarlo en derechos sindicales también hay que formarlo en género si no lo que estamos haciendo acá es como decimos los abogados una ficción jurídica ¿no? esto lo estamos haciendo para que se debate y decir a ver el tema de género lo tenemos que meter en la capacitación ¿sirve o no sirve? bueno después veremos ¿se tomará en cuenta o no? y entonces y ahí el Estado juega un rol porque yo se los digo en serio el Estado puede imponer lo que se negocia lo que no puede obligar a llegar a un acuerdo lo han hecho los franceses el Estado puede decir yo quiero que se negocie sobre esto que las partes obviamente ¿no? porque además cuando se dice lo sindical yo perdónenme porque a veces peco de de formaciones profesionales y le presto mucha atención a las palabras ¿no? bueno porque sabemos que una palabra mal puesta en un contrato en una ley nos cambia el mundo pero no es con participación participación sindical yo presupongo que es la participación de la organización sindical no es que venga y lo digo con todo respeto un delegado en algún lugar y me resuelva el tema ojo y que termine siendo algo atomizado porque por ejemplo para fiscalizar hay que tener la autorización del trabajador tiene una redacción hay que tener la autorización del trabajador miren acá hay un tema con la inviolabilidad del domicilio que yo tengo en claro está en nuestra constitución es una garantía y nadie lo discute ahora hay un montón de normas que frente a determinadas situaciones hacen caer eso si bien el gobierno de la ciudad y les quiere hacer una inspección y ustedes no lo dejan entrar hay obstrucción en domicilios particulares cuando hay trabajo de obra entonces acá hay una serie de cuestiones que también merecen debates más profundos merecen debates más profundos y coincido con lo que señala la compañera acá no tenemos que discutir qué botón aprieto en la computadora obviamente tengo que saber qué botón tengo que apretar o no apretar en la computadora pero también hay que conocerla y encima en una situación de mayor vulnerabilidad a un trabajador o una trabajadora que está aislado sería interesante también poder inspeccionar las condiciones en que trabajan y yo no estoy hablando de lo que dice la resolución de la superintendencia estoy hablando de a ver el que vive en dos ambientes una pareja con dos hijos que está trabajando con los chicos caminándole por arriba y que hay que ver las condiciones y que hay cosas que estamos poniendo y hay cosas que tenemos que releer cuando se habla de los elementos de protección y de otras cuestiones yo diría que también releamos el artículo 76 porque esta ley nos permite tener derecho a compensar inclusive a reparar daños 90 días después que termine el aislamiento el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo el artículo 76 se me abre el correo disculpa me tapa la el artículo 76 de la ley de contrato de trabajo prevé precisamente la compensación de esos gastos y eso está vigente ahora y eso está vigente ahora yo la otra vez organizamos una actividad en en Flaxo que viene una colega portuguesa y con esto termino para dar un ejemplo era ella decía preocupada no escandalizada pero preocupada decía y en algunos casos ni siquiera le dieron la computadora para trabajar ¿a cuánta gente le están dando la computadora para trabajar? ¿o estamos usando nuestras computadoras todo el día nuestros celulares todo el día y algunos ni siquiera tienen que tener computadora como yo tengo estudiantes que siguen las clases por el celular y tienen que andar haciendo piruetas cuando uno les manda algo para contestar porque esto también potencia desigualdades de género y y y y antes de llegar a la desigualdad de género y encima después le tenemos que agregar la de género con lo cual el tema es es una cuestión de cómo democratizamos esto y cómo no hacemos para ahorrar un montón de gastos a quienes se benefician más y van a terminar debilitando más y lo más triste es que yo he escuchado en alguna charla que decir bueno a los sindicatos esto les preocupa porque no pueden hacer bien la campaña electoral cuando tienen que votar no no señores no subestimen a las organizaciones y lo peor es que fue un ámbito de discusión sobre teletrabajo en el INAH donde se dijo eso una charla que yo fui como ustedes me están escuchando a mí o a Nora en esta charla yo fui a escuchar ahora terminé debatiendo por los contenidos de la negociación terminé debatiendo por el tema de género porque además el comentario era precisamente lo que Nora señala con mucha mayor densidad técnica de lo que lo puedo hacer yo en una temática de género es bueno a las mujeres el teletrabajo le facilita la tarea que llevan adelante en el hogar entonces digamos esto es estructural y por eso la necesidad del debate y de definir una batería estratégica que contemple el teletrabajo y vaya más allá del teletrabajo donde el trabajo sea un condimento no 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 el plato principal gracias voy a dar lugar acá a varias posiciones o varios comentarios que están hechos en el chat muchos felicitando a los expositores así que ya se los hago presentes después historia Krashevski perdón dice está implementada la aplicación de la Argentina debe ser por lo que vos has dicho Mario de la que desarrolló el gestionador por objetivos la búsqueda de una definición común creo que sería que será diferencia de progreso con desarrollo una basada en ganancia inmediata de capital y el segundo basado en desarrollo que no comprometa recursos de generaciones venideras en este caso una organización estatal como AFIP debería revisar profundamente la forma en que actualmente califica objetivos en su sistema de calificación nefasto por amiguismo que no refleje las actividades cumplidas escuchar a los trabajadores es crucial en la discusión que debe darse especialmente escuchar a los más vulnerabilizados luego Fernanda Gómez dice que tiene razón que se define y respeta que el problema somos les trabajadores y como dijo Mario ese sería un problema de costos debemos correr o ampliar este tema de agenda Jorge Cuevas dice el tema es que el derecho corre detrás de los cambios en este caso el teletrabajo como herramienta como dice el doctor Gambacorta se predispone a favor del empleador en tanto y en cuanto las diferentes normas regulatorias no terminen de definir cuáles serán las aristas de la aplicación de esta modalidad en los convenios colectivos bueno acá dice Marcela Tejerina sigue las felicitaciones y luego Marcela Tejerina es una vocal de nuestra mesa dice es un buen momento para marcar la agenda discutiendo temas de fondo en materia laboral desde lo gremial Victoria vuelve a escribir y se diría Diana Mafía preguntarnos por qué capacitación quien daría esa capacitación con qué perspectiva para beneficios de qué intereses la capacitación basada en la en la politización de los objetivos de los trabajadores bueno si siguen las felicitaciones no sé si tienen algo para decir respecto a estos comentarios pero bueno una sola cosita Fabiana que me parece importante retomar de todos los comentarios y de lo que vos de lo que decía Mario recién es que es claro que son los temas son recortes temáticos y los recortes temáticos hay que marcarlos en agendas de intereses comunes y colectivos y simplemente ahí me parece que es central pensar para sintetizarlo en no pensar en el trabajo del futuro el futuro del trabajo sino el trabajo del futuro porque nos pone a nosotros nosotras nosotres como sujetos activos de marcar agenda hay una realidad como vivimos en un momento en el neoliberalismo impone normas el COVID nos impone una determinada realidad en la cual estamos viviendo hay una norma que existe una ley recién sancionada pero bien ¿qué hacemos con todo eso? ¿cómo lo tomamos para poder negociar desde intereses y decisiones colectivas en términos de que quién tiene el poder de decisión y la capacidad de decisión para darle contenido a esa agenda y esa agenda no puede ser nunca unilineal en un recorte que vamos a capacitar en tecnología capacitar en tecnología es un ítem en el marco de un proyecto que me parece central poder discutir y obviamente ahí hay muchas dimensiones y yo siempre digo la dimensión de género no es una dimensión que hoy vamos a hablar en la cual tiene que incorporarse pero no es la dimensión que se discute se discute el trabajo se discute la relación capital-trabajo se discute las condiciones de trabajo y en esas condiciones hay que ver de qué manera no tengan un impacto diferencial para las feminidades y las masculinidades y no profundicen las desigualdades el tema de las discusiones pasan por ahí y entonces no podemos hacer un recorte porque hacer ese recorte chiquito de la temática implica que hablemos del futuro del trabajo y no del trabajo del futuro me parece Fernando vos Javi Javier sí, sí Javi ¿qué tal? bueno, muy bien me ha gustado mucho la charla nosotros espera, déjame presentarte que es nuestro secretario de sindicales de la mesa Javier León ¿qué tal? bueno, mucho gusto y la verdad que muy bien muy bien planteado la temática digamos bien el tema de alertar sobre esta cuestión de lo que es la ley la ley digamos salió en un marco de de emergencia digamos hoy arrancamos antes antes que exista la cuarentena y antes que exista esta ley prácticamente por lo menos en nuestro país no había ninguna normativa relacionada al teletrabajo el teletrabajo como bien acá los señores del doctor este en Baruta este es un es una forma que asume el trabajo el teletrabajo no es algo extendido digamos del mundo del trabajo es una forma que asume el trabajo así como en otros momentos había una forma de organizar el trabajo lo citó también el toyotismo el fordismo son distintas formas que ha asumido el trabajo de organizar el trabajo esta emergencia hizo que irrumpiera acá en la AFIP no es que existía el teletrabajo o existía muy muy asesadamente digamos cualquier compañero que trabaje de inspector o los compañeros que trabajan en informática compañero y compañera que trabajan en informática por ahí ya venían trabajando algo así y la verdad que el convenio nuestro como casi todos los convenios muy pocos los más relacionados a la tecnología los telefónicos digamos en algunas áreas de petroleros también pasó que el tema del teletrabajo se asumió un poco en los convenios colectivos y en el resto prácticamente no ha existido la emergencia de la pandemia y la cuarentena este llevó a tanto que directamente hasta se armó una ley se armó un proyecto de ley se votó rápido y seguro seguro que faltan muchos debates para hacer una mejor ley yo comparto que es una ley que salió para la emergencia también comparto que un poco sí sentido porque si se va a aplicar después se utiliza el argumento de la emergencia para llevarla adelante pero no para poder aplicarla también es cierto que si no existe la ley de la selva y existe la ley de la selva donde maneja donde digamos ordena aquel que tiene la capacidad de ordenar el trabajo que es el empleador entonces salió como una emergencia podría haber salido mejor y puede ser es muy interesante esto que se plantea de que serán los sindicatos los que finalmente deban hacerse cargo de llevar adelante una correcta o una mejor adecuación posible no solo de la norma sino de las cosas que la norma dejó en el aire digamos entonces ahí sí es una responsabilidad de los sindicatos y este sindicato nuestra organización digamos no es que vamos a ver hacernos un poco lo gile y ver que vaya pasando esto y no y no asumir esta responsabilidad nosotros estamos interesados en en que este tema se trate en algún momento en la negociación lo hemos planteado creo que hay una predisposición a hacerlo pero hay como una nube hoy que es la cuarentena y la forma de trabajo forzada porque la mayoría de nuestros compañeros trabajan forzosamente de sus hogares este con la realidad de trabajar así digamos porque si estuviésemos en condiciones normales el teletrabajo se aplica mientras los chicos los hijos e hijas nuestras van al colegio este mientras hay una circulación de este de los familiares de todas esas relaciones que tiene uno que ahora se están circuncribiendo el hogar ese toda esa densidad digamos no se puede pensar ni siquiera para el teletrabajo como corresponde hoy nadie rinde al 100% porque hay muchas obligaciones que se que aparecieron obligadas y ahí digamos se escuchó muy bien en la expresión digamos con todo lo que planteó en hora cuál es la complejidad digamos de de asumir esta forma de trabajo hoy y tratar de regularla nosotros digamos como sindicatos vamos a a plantear distintas cuestiones normativas que tampoco es que la tenemos acabada porque vuelvo a repetir este tratar de legislar hoy en la emergencia también es complicado es complicado porque vamos a plantear soluciones para un escenario que por ahí no existe después que es qué hacemos con los hijos qué hacemos con el cuidado de la casa esas cosas nos pasan así como lo que pueda pasar con cómo es vivir así cómo solventar los gastos de trabajar así pero nosotros si es un desafío que nosotros llevamos adelante y por eso también y muy bien digamos que esto fue planteado en su momento por Fabiana llevar adelante esta charla era este y reconocerle a Fabiana porque la verdad que se puso con esto con el objetivo de llevar adelante esta charla y es parte de lo necesario que nosotros sí tenemos que hacer como sindicato debatir entre los trabajadores esta problemática entonces me parece muy bueno que se considere la centralidad de las organizaciones sindicales me parece muy bueno que se exprese eso que los compañeros que estamos escuchando esto lo entendamos así la ley cubre la ley que salió o la que puedan salir después va a cubrir una parte y lo fundamental será lo que salga acá que los trabajadores seamos conscientes de esta forma de trabajo de esta forma de trabajo ¿no? de esta porque esta es una forma de trabajo este seamos conscientes de que hay problemas porque hay vulneración de derechos ¿no? hoy hay vulneración de derechos hoy hay formas de trabajo que se lleva adelante donde seguramente se están vulnerando derechos y es difícil resolverlo porque no hay un marco legal porque lo único que armaron es para después mientras tanto es yo creo que sacando los pocos dos o tres convenios que algo hicieron circunstancialmente y parcialmente normas nacionales la única que vimos digamos creo que la subpendencia de Río del Trabajo que era muy dale la silla mata fuego y nada más después no había más nada entonces sí hay como una ley de la selva que se aplica en función de lo que ordena el empleador bueno sí queda claro nuestro sindicato digamos va a asumir este compromiso de llevar adelante una discusión sobre el tema del teletrabajo y que también este tema se pueda en un futuro tenga un lugar en nuestro convenio no le vamos a subir al tema y vamos a plantearlo pero bueno se entienda también que la emergencia digamos no puede proveernos el material necesario para resolver las cosas hoy porque hay situaciones de la emergencia que por ahí en una situación normal no se va a dar pero bueno el desafío está y nosotros nos comprometemos por eso también viene esta charla otras que hemos hecho cuando fue la discusión de la ley con algunos legisladores y bueno lo vamos a seguir dando los trabajadores tenemos derecho y obligación y los sindicatos plena obligación de que los derechos no se unen y por eso es nuestro compromiso si bueno quería plantear un poco eso para que todos lo sepamos digamos que que vamos a en este plano en esta nueva forma de trabajo vamos a llevar adelante esta voluntad nada más bueno gracias Javi si no tenemos más intervenciones puedo decir unas palabras Javi un poco si como no secretaria de prensa de la mesa Lorena Alphanianese gracias Lorena gracias a a los dos expositores Nora y a Mario y yo quería aportar o sea en en relación a lo que había hablado del abogado Gamba Corta Mario me parece interesante la mirada que vos planteaste del teletrabajo donde no no hubo una reducción a lo que es la normativa en sí en cuestiones bien puntuales sino en un marco general donde lo que vos nos venís a plantear entonces es que no es una discusión entre las tecnologías y las modalidades de trabajo sino que lo que se está discutiendo también cuando se discute el teletrabajo son las relaciones de poder me parece que es sumamente interesante ese aporte que vos le haces digamos a la realidad que hoy está en discusión en los sindicatos digamos y en el mundo del trabajo y también señalar me parece en este en este camino digo la mirada que vos le diste vos dijiste o sea es nos tenemos que centrar desde donde estamos desde que somos argentinas somos somos latinoamérica digamos una mirada centrada en la realidad en la cual nos toca vivir porque creo que eso nos va a dar herramientas para poder saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene y en ese sentido digamos también rescato alguna de las cosas que vos dijiste de poner el énfasis nosotros o sea digamos los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras en que muchas veces el teletrabajo lo que genera que es lo que yo estuve viendo al menos en el contacto con los compañeros es el aislamiento y que ese aislamiento muchas veces genera vulnerabilidad en los trabajadores entonces digamos me parece que eso es una de las cosas que también debemos recordar todos y tener presentes al momento de analizar esta modalidad de trabajo que como bien vos dijiste es una excepcionalidad a la regla porque el trabajo entendido como trabajo para nosotros es el trabajo presencial digamos me parece que es sumamente interesante esa lectura que hiciste de la ley de contrato de trabajo donde vos decís es la regla es el trabajo presencial la excepcionalidad es esta es el teletrabajo es una modalidad más que se está dando en función a esta nueva realidad pero bueno te agradezco muchísimo porque digo fue muy enriquecedor la mirada he participado en otras charlas pero nunca digamos con esta mirada más general y global de lo que implica discutir la ley de teletrabajo en la Argentina así que muchísimas gracias gracias a vos muchas gracias sí están llenos de elogios los expositores tanto Mario como Nora bueno y nada agradecerles realmente profundamente me pareció súper enriquecedor tenemos que hacerlo tenemos que mirar los temas para cuando ha llegado el momento todos podamos saber de qué estamos hablando y hayamos formado un criterio yo creo que todos las y les trabajadores así que yo la verdad estoy muy contenta les agradezco profundamente la participación me parecieron excelentes las miradas y los criterios de cada uno de ellos y cada uno de ustedes perdón y les agradezco muchísimo a los compañeros las compañeras los compañeros que nos han apoyado y que han estado algunas desde muy temprano desde Rosario y siguen todavía acá en pie así que es todo un sacrificio y para aquellas y aquellos que están trabajando remoto y que también se sumaron así que bueno nada que más que agradecerles a todos los compañeros compañeras de la mesa bueno y a todos y darles muchas gracias y los felicito por la excelente exposición así que bueno nos veremos quizás en otra oportunidad con ambos muchas gracias gracias a todos y todas los que han participado a a los compañeros y compañeras miembros de la mesa directiva nacional y en particular a vos por la invitación no sé Nora si vos querés señalar algo simplemente también agradecer a los intérpretes y a los intérpretes los las intérpretes y Lila si no muchas gracias por estar muchas gracias por compartir estos espacios que son enriquecedores porque si bien una uno expone hay intercambio y eso siempre enriquece para poder seguir pensando estos trayectos que pasa a ser central el intercambio y cierro con lo que planteaba la compañía la última compañera Lorena que me parece que todos son disputas de poder y el tema es cómo se expresa la disputa de poder en cada uno de los espacios y los abordajes de esos lugares nos permiten poder también pensar en otro tipo de estrategias y posicionarnos y situarnos en otros lugares así que bueno pero muchísimas gracias por la invitación y haber estado escuchándonos e intercambiar y algo que omití también muchísimas gracias a nuestros secretarios generales de seccionales que las veo aquí por lo menos a compañeras secretarias generales de seccionales bueno siempre me voy a olvidar de alguien así que muchas gracias a todos